¿La comunicación digital está desplazando a la comunicación cara a cara? El uso de las tecnologías pareciera estar ideando un patrón del hombre y la mujer perfecta, una vida perfecta basada en la creación de un perfil social. ¿Sabías que el uso de las redes sociales puede afectar la autoestima, teniendo mayor incidencia en los jóvenes? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. El ser humano necesita el contacto social para sentirse realizado como persona. Las redes sociales son unas grandes aliadas para conocer gente, iniciar relaciones y conservar relaciones a distancia. No existen redes sociales buenas y redes sociales malas. Todo depende del cristal con que se mire, y todas ellas han impulsado un nuevo mundo de profesionales como influencers, community managers y bloggers, por citar algunos. Pero a su vez han desatado el ciberbullying, la otra cara de la moneda. El uso de las redes sociales está asociado con el aspecto psicológico y emocional de las personas, hasta el punto de incidir en la forma de cómo perciben el mundo. La interacción entre los seres humanos se está volviendo más tecnológica que personal. Los abrazos, los besos y las caricias son sustituidos por comentarios, likes y follows. Esto repercute de forma negativa en aquellas personas que padecen de depresión, en las que el contacto con sus seres queridos es vital. Así como en los jóvenes que son más susceptibles de creer tener una vida simple y aburrida por no tener los lujos que muestran sus seguidores en las redes sociales. Esto genera un sentimiento de rechazo a sí mismos y complejos por no tener una vida perfecta. El efecto de las publicidades mostradas en las redes sociales sobre las personas afecta la percepción de la autoimagen propia, aumentando este hecho el incremento de la baja autoestima. Por un lado, la gratificación inmediata que proporcionan las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo de una baja tolerancia a la frustración, sobre todo cuando su uso comienza a edades tempranas. La falta de tolerancia a la frustración nos hace ser más impacientes y menos resilientes, de modo que esperar un mensaje puede resultar una odisea y un pequeño fracaso, que pueda vivirse como un verdadero tormento. ¿Cuáles son las publicaciones más frecuentes de las personas con baja autoestima? Los selfies de cada momento de su vida cotidiana, las fotografías y contenidos que van dirigidos a una persona o a un grupo específico, unirse a las tendencias en las redes sociales, tener muchos seguidores en sus cuentas personales y conocer a pocos, exhibir sus gustos y sus gastos de forma consecuente. Tener una buena autoestima es un factor de protección frente a todo lo que hemos hablado. Por ello, es importante ser consciente de la importancia de otros aspectos de la vida para sentirse bien con uno mismo, de forma que nuestro bienestar psicológico se mantenga. Ser víctima de este tipo de fenómenos genera un alto impacto emocional negativo asociado a sentimientos de abandono y rechazo, ansiedad, depresión y baja autoestima. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias! ¡Gracias!